¿Qué es el barrio de Aeropuerto? El barrio de Aeropuerto presentó diferentes propuestas, aunque lamentablemente no prosperaron. Así, el 8 de octubre de 2009, el Ayuntamiento aprobó inicialmente un plan parcial de reforma interior del barrio Aeropuerto, donde se proponía la demolición de las 565 viviendas existentes y donde se contemplaba el realojo de los residentes en nuevas edificaciones en el propio barrio. Esta operación la iba a realizar en su integridad la empresa municipal de la vivienda a coste cero para los vecinos y contaba con el apoyo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y con el apoyo del 80% de los vecinos. Lamentablemente, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento informó negativamente, vino la crisis y la empresa municipal de la vivienda no pudo acometer este ambicioso plan modificando lo que había sugerido el Ministerio de Fomento. El 15 de septiembre de 2016, la Junta de Gobierno desestimó aquel expediente y ya se aprobó la iniciación del expediente y del plan que ustedes traen aquí a aprobar definitivamente. Los tiempos han cambiado y el Ayuntamiento cada año engrosa en la Hacienda Municipal mayores ingresos. Por eso no entendemos desde mi grupo municipal la actitud poco valiente que el equipo de gobierno demuestra con los vecinos del barrio del aeropuerto. ¿Por qué no usted ha recuperado el ambicioso plan del Partido Popular modificando los ajustes necesarios del Ministerio de Fomento? Un plan que no suponía costes para los vecinos y lo más importante era una solución definitiva. El plan parcial de reforma interior que ustedes traen aquí hoy, después del que el barrio haya sido declarado de rehabilitación, plantea el reparto de las cargas de inversión y de transformación entre los vecinos y las administraciones. Fomento, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. Y ahora los vecinos pueden acogerse a dos ayudas diferentes, las que otorga el Ministerio a través de la Comunidad de Madrid y las del Ayuntamiento. Vamos a hablar primero de las ayudas del Ministerio. La lentitud que usted ha tenido en la gestión de este expediente ha producido que la comunidad haya tenido que devolver al Estado el dinero que estaba reservado para esta área, es decir, 3,3 millones de euros, y ha dejado a casi 600 familias sin ayudas para rehabilitar sus viviendas en el 2016. A pesar de esa mala gestión, la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid les ha dado una oportunidad para no dejar en desamparo a estas familias. Y van a volver a pedir al Estado su financiación conforme al Plan de Vivienda y Rehabilitación para este año. En cuanto a las ayudas que pueden pedir los vecinos para el Ayuntamiento de Madrid, y me estoy refiriendo al Plan Madre, resulta que no han concedido ustedes ninguna de esas ayudas durante el año 2016. Está la situación como para fiarse de que los vecinos puedan recibir alguna ayuda de rehabilitación para el año 2017. Porque ha habido cero para el 2016 y una incógnita tremenda para el 2017, porque no hay unos fondos destinados en concreto para este barrio. Por tanto, le pregunto, ¿por qué únicamente les da a los vecinos la oportunidad de rehabilitar mínimamente sus casas, con una escasa subvención del 35%, que es lo que está garantizado con la ayuda del Estado? Y además, sabiendo usted que por las alegaciones que han presentado los vecinos, existen edificios que tienen riesgo de derrumbe, y si esto pasa, y espero que no pase la verdad, ¿por qué no garantizan a los vecinos que van a poderse quedar en el propio barrio? Porque según un informe que aparece en el expediente, ustedes les dicen que podrán quedarse en el barrio en la medida de lo posible. Me gustaría que hoy usted tranquilizase a los vecinos y les garantizase que van a poderse quedar en su barrio. Ustedes dijeron que tenían mucha prisa para traer este plan y han tardado dos años en traerlo. Dos años para presentar un plan que divide dos áreas. Una en la que los vecinos tienen que hacer todas las inversiones de transformación y donde se plantean unas obras de urbanización, y otra en la que se prevén nuevas construcciones que traerán más población y sin solucionar problemas reales que tiene el barrio. Además, es un plan ambiguo, un plan que no plantea una solución definitiva para el barrio y un plan que va a resultar muy caro a los vecinos. Si no quieren hacer una rehabilitación integral, que es lo que nosotros pensamos que debería hacer, ¿por qué no plantean por lo menos una solución mixta de rehabilitación y remodelación urbana para poder continuar con las actuaciones que como barrio ha RU declarado? El año pasado ningún vecino pidió estas ayudas. ¿Sabe por qué? Porque no se fiaban de ustedes. Porque sabían que al final todas esas obras que tenían que hacerlas se iban a pagar de su bolsillo. El barrio y aeropuerto necesita de una solución, sí, pero una solución valiente y realista. Y un plan que solucione todos los problemas diarios que se plantean. Entre ellos, por ejemplo, el aparcamiento, que no vemos que está solucionado, sobre todo cuando se va a incrementar la población del distrito. Nosotros vamos a votar a favor de este plan porque es la única manera de que los vecinos reciban las ayudas estatales. Pero nos parece que han perdido una oportunidad de oro para dar una solución definitiva a este barrio que es la solución que necesitan y merecen los vecinos de Barajas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.